No lo ve Ha pasado súper bajo por lo que escuchas A ver ¿Qué es lo que está creando esa estrela? Porque se está creando para acá, ¿no? Hostia, qué cosa más extraña A ver si dejo de temblar que estoy aquí de rodillas No sé, qué cosa más rara, ¿no? Está dando huerta, colega Coño, que no me he dado cuenta Voy a dar la vuelta otra vez No No Pero dándome la vuelta en redondo ¿Veis? Está irando a la derecha Vamos a ver si aparece por ahí Porque seguro que va a aparecer Bueno, está dando la vuelta larga Por allí no se ha visto aparecer Ahora lo grabo se aparece de nuevo He cortado y aparecía ¿Veis? A la altura del tubo Ya se le ha visto una luz Estoy temblando, colega Va a llegar al segundo hierro Hasta el cero, vamos Epa, lo he perdido de bichas Lo he perdido de bichas, colega ¡Pues ya! ¡Ah, elito! ¡Gracias! 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 ¡Pues ya! ¡Ah, elito! ¡Dios mí! ¡Suscríbete! El bisarraco pedazo vueltas que ha dado culera, es que dejo de grabar y aparece, que es lo que hay aquí y algo plateado. A ver, se está alejando, pero va a dar otra vez la vuelta. Bueno, pero esto sale roto, mira. Todo sale roto. Es un viper. Hay un spray. Pucha, qué rápido va. Aquí está dando la huerta. Ha dado la huerta aquí, va por encima el tejado. No, 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 no. Está dando la huerta, colega. A ver, a ver. Va por ahí. Ahí va. O sea, me está dando la huerta, colega. Hoy me han dado la huerta una poca de veces. Pues ya. Ha dado la curva del tiro. No. 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 A ver cuantas vueltas da. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver que esto te cansa el brazo tela, ¿eh? Lo voy a parar, si sigue ahora lo grabo cuando se vea No sé si es la segunda o la tercera vuelta Porque es que cuando subí ha sido porque llevaba un rato escuchándolo y digo, hostia Y claro, es porque estaba dando la vuelta Ahí va a aparecer Ahí viene ¡Gracias! Tío, ¿cómo se escucha ahí? A ver. Ah, vale, está ahí. 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 Ah, vale, 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 está ahí. Ah, vale, vale, está ahí. Ah, vale, vale, está ahí.